¿Cómo quieren tomar el poder utilizando una guerra climática completamente sofisticada y silenciosa? Lo que están haciendo es intentar demover el mundo entero, no solo Venezuela, no solo Rusia, no solo China o cualquier otro país, sino mover a todos esos países dentro de un corset único mundial. El mundo entero está condenando la manera como se trata al pueblo venezolano. Es muy difícil de vivir ahora. Que le falta comida, ¿sabes? Que me parece que es como Cuba. ¿Qué opinión tiene usted del presidente Maduro? Maduro es un mal presidente. ¿Y cómo sabe usted de eso si no vive en Venezuela? ¿Cómo sé de eso cuando te dio? ¿Cuál es? RCN, Caracol, City TV, SNN en español que lo veo también mucho. Ok. ¿Telesur? No, no. Los medios de comunicación desinforman porque ellos sirven a unos intereses políticos y porque ellos necesitan de esos intereses políticos para funcionar. A mí, Marjorie, me respete. Ah, ok. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Es el antícesis del uso inteligente de la política de comunicación. La gente que lo están llevando no tiene información suficiente. Desde luego no tiene la cultura mundial para hacer frente a los grandes medios de comunicación. Para hacerle una guerra climática a Venezuela, están utilizando una base secreta que está ubicada en Arecibo, Puerto Rico. Utilizando las ondas electromagnéticas ELF para modificar el clima y generar una gran sequía en Venezuela, que es un país que depende más de un 70% de la energía hidroeléctrica. Esto es más allá de que no es un problema climático, sino estamos jugando hasta con el viento y esto puede afectar, digamos, hasta el clima como hasta la misma población. O sea, ya tratan hasta de eliminarnos. Y no solamente estoy hablando de petróleo, estoy hablando de los minerales. De los 17 minerales principales del mundo, 15 están en Venezuela. Las farmacéuticas que tienen fármaco dependiente a millones de seres humanos. Ellos son la última generación de 100% seres humanos. Los hijos de estos hijos van a ser transhumanos, posthumanos, hombres, máquinas, cíborgs, seres que no son humanos. Para engordarla, para deprimirla, para controlarla en sí y tener una población completamente sumisa a todo este capital. Y les encargo a todos a ir a comprar más.